Música Iniciamos la novena en honor de Nuestra Señora de la Altagracia llenos de gran alegría e ilusión en este nuevo año 20-24 designado por el Papa Francisco como el año de la oración el año del Padre Nuestro Nos llena de regocijos retomar la labor pastoral de este nuevo año de la mano de la Virgen María Este mes está dedicado al culto a María y a ver en ella un camino de santidad que consiste en santificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial María es camino seguro hacia su Hijo Jesús de quien el Padre recibe gloria y honor al cumplir su voluntad María, la llena de gracia, es modelo de vida cristiana y santidad ella ha dicho que sí a la palabra que el Padre ha enviado Cuarto día de la novena a Nuestra Señora de la Virgen de la Altagracia Madre, tu Hijo nos ha dicho que no solo de pan vivimos los hombres que vivimos también de la palabra que viene de Dios nuestro Padre de confiar en sus promesas, en su protección y fidelidad Tú que eres madre de toda providencia ayúdanos a confiar de veras a no poner nuestra confianza en el alimento que no dura inspíranos para que vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios Amén Amén Alaba al Señor junto con María Deja que te llene de paz y alegría Alaba al Señor junto con María Deja que te llene de paz y alegría Vive la humildad que vivió María Deja que te llene de paz y alegría Alaba al Señor junto con María Deja que te llene de paz y alegría Madre María de la Divina Providencia Danos hoy nuestro pan de cada día Rezamos y pedimos en el Padre nuestro Esa petición lleva consigo una confesión de fe grandísima Una gran confianza en las promesas de Dios Pues no se piensan en el mañana Contra lo que nos previene Jesús Sino en el hoy de Dios Que hace que nos abandonemos a su providencia Que nunca se equivoca Jesús pone de manifiesto Esta confianza que ha de tener en Dios Cuando invita a vernos libres de las angustias Y afanes de este mundo Las preocupaciones materiales La vanidad La seguridad La comida y el vestido La sencillez de María Evoca sintonía espiritual En lo que sea de vivir tan unido a Dios Que no se usa ni pide más Que lo estrictamente necesario Lo cual hace que llevemos una vida apacible Serena Serena Generosa Y llena de alegría Cuando nos faltare algo Recordemos a María Y recordemos A Jesús Ella arrebató el primer milagro a su hijo Cuando convirtió el agua en vino Él en cambio Multiplicó panes y peces Para saciar el hambre Y manifestar la cercanía de un Dios Que hace pan partido Para alimentar a su pueblo Un cielo celebra Las maravillas del Creador Mi alma canta La hermosura de su amor Con María Quiero bendecir Al Señor Pues cosas grandes Dice mi favor Aleluya 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Miren a los cuervos No siembran ni cosechan No tienen graneros ni despensas Y Dios los alimenta ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes puede por mucho que se inquiete Prolongar su vida un poco? Si no tienen poder en lo más pequeño ¿Por qué se preocupan de lo demás? Miren como crecen los lirios Sin trabajar ni hilar Les aseguro Que ni Salomón En el esplendor de su gloria Se vistió como uno de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos hablando De una actitud del corazón Que vive todo con serena atención Que sabe estar plenamente presente Ante alguien sin estar pensando en lo que viene después Que se entrega a cada momento con don divino Que debe ser plenamente vivido Jesús nos enseña esta actitud cuando nos invita a mirar los lirios del campo Y las aves del cielo O cuando ante la presencia de un hombre inquieto Detuvo en él su mirada y lo amó Él sí que estaba plenamente presente ante cada ser humano Y ante cada criatura Así nos mostró un camino para superar la ansiedad enfermiza Que nos vuelve superficiales, agresivos y consumistas desenfrenados Una expresión de esta actitud Es detenerse a dar gracias a Dios Antes y después de las comidas Propongo a los creyentes Que retomen este valioso hábito Y lo vivan con profundidad Ese momento de la bendición Aunque sea muy breve Nos recuerda nuestra dependencia de Dios para la vida Fortalece nuestro sentido de gratitud Por los dones de la creación Reconoce a aquellos que con su trabajo Proporcionan estos bienes Y refuerzan la solidaridad con los más necesitados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!